Los trabajadores del restaurante Don Ernesto prepararon una pizza especial para entregarla al Papa Francisco durante su paso por Nápoles en Italia. El domingo, mientras el sumo pontífice recorría la ciudad en el Papa Móvil, uno de los dueños del local le pasó la pizza y Francisco la recibió sonriendo. ¡Gracias!